¡Pisa! ¡Pisa! Las que derramen por mí ¡Pisa! ¡Pisa! Que si nos hagan ¡Pisa! 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 Los que piensan que y por no que se podía Que a mí me lo voy a hacer Hay que esperanza Que la regencia Que a mí me lo voy a hacer Que a mí me lo voy a hacer Que a mí me lo voy a hacer Que a mí me lo voy a hacer